Y los va a estar esperando un flamante auto clásico que los va a llevar a Punta Cana esta misma tarde para que puedan tener una gran cena en un delicioso restaurante. ¡Levanta las manos Dugan! ¡Es correcto el tablero de Dugan! El día de hoy me emocioné tanto al ver ese auto clásico de los 50's. No dejaba de ver la carretera. Salir un poco del refugio, de subirte a un coche de ese tipo, de los 50's, pues fue una experiencia diferente, pero estuvo muy padre. ¡Gracias! 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 ¿Qué será el menú de hoy? Yo solo... ¡Uuuh! Hablando de... ¡Qué rico! ¡Qué rico! Hablando de... ¡Hablando de... Empezamos con esto! No... No te pases. Amo la burrata. El restaurante, la comida Creo que ha sido de las mejores recompensas Estoy súper llena, súper contenta con la experiencia Como que salir del mundo Survivor un poquito Y regresar al normal, al que pertenecemos Gracias, chicos Hoy es día de joyar ¿Listos? ¿Listos para joyar? Porque ya el equipo ya terminó ayer Así es Ya los duelos de las pruebas de equipo Y es un honor ser el líder del equipo El titititirex Sí, el día de hoy ya se va a jugar el primer collar de inmunidad Agarrar fuerza con el café Agarrar fuerza con el café para Pues para que se quede aquí el collar, ¿no? Los dos Y pues sí, la neta espero Y pues el que no saque ningún collar por ningún lado sea ladrón Este, pues para que se pueda ir orillando él poco a poco En lo personal me quiero sacar la espina de estos dos últimos juegos Que siento que sí se me daban Pero pues el trabajo en equipo no fluyó Y no pudimos ganar los juegos ni las recompensas Entonces quiero sacarme la espina Con un collarcito más para la colección A darle con todo A darle con todo Va a estar divertido Va a estar bueno Esta es la mejor etapa Eso Voy a dejarlo todo la piel No importa que tenga que arrastrarme Y hacer lo imposible Pero vamos por ese collar Y pues hoy Hoy es un día importante Hoy Hoy y mañana También Vamos por la semana Pues más dura Dura en cuestión de emociones De presión De Pues de todo eso Lo que conlleva una semana Para estar dentro de los finalistas Entonces Es una Va a ser una semana pesada Para todos Pues sinceramente Si veo el El premio mayor En alguno de nosotros Hemos venido ganando Y eso Siento que también Nos da para arriba No diría que es exceso de confianza Pero si hay una confianza De decir Voy por más Porque estamos bien alimentaditos Se vienen collares de inmunidad Ya las estrategias Creo que ya pasaron a segundo plano Y ahorita pues es Defender tu lugar Con un juego Entonces creo que De mi parte Pues no me quiero preocupar Me voy a ocupar De Pues de salvarme a mí ¿Cómo quieres cerrar el juego? ¿Como vencedor O como perdedor? Es lo único que estoy pensando Es lo único que tengo en mente Ser el número uno El número uno Yo sé que es difícil Pero no imposible ¡Gracias!